Denuncio al régimen castrista por lo que le pueda pasar a mi esposa Aymara Nieto Muñoz a la cual desde el día 5 de mayo nosotros la familia no tenemos comunicación con ella, no sabemos en estos momentos donde este régimen la tiene torturando y a la cual tenemos miedo de lo que le pueda pasar a Aymara Nieto Muñoz como le ha pasado el caso de Xiomara a quien le pusieron, le introdujeron productos químicos a la cual hubo que sacarla del país y llevarla a los Estados Unidos, el país, esta dictadura ya ha creado a la población un enemigo en común, un enemigo en común y ese enemigo en común son los americanos a la cual ya detectaron que fue productos químicos lo que le entruyeron a Xiomara y no tengo duda de lo que puede hacer el régimen con los presos políticos que se encuentran dentro de las cárceles de esta dictadura las patrañas que le puedan hacer, los asesinatos, torturas que puedan hacer ellos esos mismos productos químicos que pueden introducir dentro de la comida pero no le importa si asesinar a 100 o a 100 personas con tal de tratar de camino a uno que le está haciendo el frente porque lo que más le está haciendo la dictadura es que tengas el valor de hacerle frente a unos tiranos que lo tienen todo con alma y sin embargo la única alma de nosotros es el derecho de luchar pacíficamente y exigir nuestro derecho es la única alma que nosotros tenemos y entonces como le vengo diciendo que la ONU en el TIE Internacional el Consejo de Derechos Humanos la OEA la Unión Europea que se proyecte sobre el caso de Aymara Nieto Muñoz que hoy 23 de mayo del 2020 hoy no sabemos el paraero de Aymara Nieto Muñoz no sabemos cómo se encuentra sabemos que está en senda de castigos porque llamaron dos reclusas ella está en el día 5 y el mismo día 5 llamaron dos reclusas y le dijeron que la y que lo habían producido en senda de castigos una senda tapeada donde las condiciones son infrahumanas ellos no tienen condiciones para no solamente nosotros sino para tener una prisión y entonces el temor es que le puedan hacer o le puedan introducirla con un producto químico Aymara Nieto Muñoz Aymara Nieto Muñoz no padece de nada el único que tiene Aymara Nieto Muñoz en este momento es que que piensa mucho en sus hijos en su familia y le sube un poco la presión ella pero ella de otro tipo no padece de nada ella nunca ha sido diagnosticado cuando estaba aquí en la calle nunca había sido diagnosticado por ningún médico ni depresión ni otra serie de enfermedades que ella no padece entonces el temor el temor de nosotros es que estos ejércitos ya hace 20 días que no tenemos comunicación que la hagamos por desaparecida porque sé que estuvo en la tuna pero en estos momentos gracias a 20 días no sabemos el lugar donde se encuentran donde estos eruditos asesinos la tienen torturando porque la están torturando y entonces el miedo es que les echen algunos productos químicos como este ya algo que le repito como les sucedió a aymara el caso de Silberio por estar con tuera que la salud cada día más se deteriora y entonces llamo a la oposición en Cuba y a todas las acusaciones de derechos humanos exigir la libertad de todos los presos políticos porque están expensos a que esta dictadura los asesine y los enferme porque esta dictadura no puede tener a nadie que se le enfrente con la verdad porque lo estamos mintiendo porque ellos son unos mentirosos tienen un país sumergido en la más fuerte de las miserias y en cada reportaje vemos las realidades del pueblo de Cuba y entonces como ellos son capaces de hacer todo eso entonces nosotros como familia vamos a seguir vamos a seguir exigiendo que me expliquen donde se encuentran en este momento Aymara, Nieto, Muñoz y a todos los grupos de derechos humanos en Cuba que luchen por la libertad de todos los presos políticos porque yo soy preso político en varias ocasiones donde encuentro libertad y sé las patañas las patañas después de hacer la dictadura en el caso mío tengo secuelas en mi cuerpo que nunca las voy a poder rebasar y por eso tengo lo que le puede pasar a la hermana a Nieto Muñoz no solo a la hermana a Nieto Muñoz porque si pensaría en la hermana a Nieto Muñoz sería un egoísta pienso lo que le puede pasar a todos los presos políticos que luchan por la libertad del pueblo de Cuba y que están sancionados justamente en las cárceles de los esbirros asesinos de la dictadura comunista quienes nos habló de aquí de aquí de la capital Ismael Mastanel queremos una patria libre